Este lugar te encantará por sus amplios paisajes, Puente de los Deseos y restaurante basado en la tradicional comida mexicana. Podrás realizar un paseo en Trajinera y vivir la experiencia de pedir un deseo desde lo alto del Puente Victoria. Esto es nuestro recorrido por Peñazola en Salamanca. Amigos, bienvenidos a Peñazola. Vamos llegando y lo primero que resalta es el Puente Colgante, también conocido como el Puente de los Deseos. En un momentito más iremos a conocerlo, pero te adelanto que para pedir tu deseo es todo un ritual. Pero primero vamos al buffet que ya hace hambre. Si te preguntas dónde se encuentra ubicado, está en Salamanca, Guanajuato, con dirección en la carretera La Ordeña-Juventino-Rosas, en el kilómetro 5. Con un horario de servicio de miércoles a domingo, de 9.30 a 5 de la tarde. Y no te preocupes que en la descripción del video te dejo tanto contactos, la dirección, los horarios y los atractivos principales. Ya estamos dentro de lo que es el restaurante. En este momento vamos a ir a lo que es el buffet. Está muy bonito el lugar. Sí, así hay un poco de río, pero ya ven que ahora nunca me traigo suéter. Aquí vemos que tiene dos pisitos. Te cuento que es con reservaciones para que no tengas sorpresas. Ya se nos juntó por allá la gente a la bufeta. Tenemos las salsitas, tenemos por allá menudo, espagueti, tinga, hot cake, huevo. Los platos te los dan acá, cualquier cosa. Aquí tenemos el lado de las aguas. ¡Listo! Pues vamos al segundo piso, muchachos. Este es el escaleta del caracol. Muy cuidado. Como pueden ver, la vista está excelente. ¡Ay! Me ando cayendo. Esta es la vista desde el segundo piso. Allá anda todo el grupo. La zona de bufet. Por allá el puente. Miren, muchachos, por allá ya llegó el pan. A lo que nos comentan, los hacen aquí mismo. Están llegando las conchitas. Y ya se me va. Vamos por él. Las escaleras están decoradas. ¡Ay, qué bonito! Son 10 extra, ¿verdad? Ay, pero yo sí quiero. ¿Sí? ¿Sí quieres? Sí, me deja una, por favor. ¿Verdad que sí? Y recién hechas. 5, 2, 2, 5. Si vienen, sí pidan estas conchitas. Están recién horneadas y sí están muy buenas. ¿Qué estoy diciendo? Lo que te pareció. Muchachos, acabamos de terminar de desayunar. El costo por desayuno son 210 pesos, perdón. No 250, 210 pesos. Es por el desayuno bufet. La conchita que vieron, el pan, son 10 pesos extra. Pero sí vale la pena. Una de las cosas que me agrada es que saliendo del restaurante te encuentras con esta vista del corredor principal y el cual conecta con el puente donde la tradición es pedir un deseo, el cual será escrito en un listón y amarrado al puente. De aquí tenemos esta vista a la presa donde se realizan los recorridos en Trajinera. Pues vamos ahora al inicio del puente para ver cómo es todo este proceso, casi casi un ritual, para pedir nuestro deseo. Y a tan solo unos pasos del puente está esta caseta donde podrás elegir un listón para poner tu deseo. Conforme a esta tablita, resulta que cada color de listón representará un tipo de deseo. Aquellos que van dirigidos a el amor, poder, riqueza, salud, entre otros. El costo de esto es de 30 pesos y ya te incluye el listón y el pase al puente. Me encanta. Tu deseo es me amo. Pues es que me amo mucho. Les pongo este para la trajinera y ya conmigo. ¿Deseas amarte? No, yo ya me amo. Mi deseo es amarte más. Aumentar mi amor. Amigos, pues vamos a cruzar por el puente de los deseos. Te comento que es todo un ritual para hacer este paso. No me los aprendí, así que compañera, si me los puedes dictar, pues vamos a respirar tres veces. Esto para dejar la mente en blanco. Nos vamos a parar en el centro de la entrada. Es la entrada, obviamente. Levantamos nuestro brazo derecho hacia el cielo y la mano izquierda en el corazón. Pues vamos a caminar por el sendero de la tranquilidad. Así que, pues vamos allá. Mientras vamos caminando, tiene que haber un lugar donde nosotros sintamos que ahí tendremos que dejar nuestro listón con el deseo. Pues yo creo que voy a recorrer todo el sendero porque no sé por dónde dejarlo. Vente, hija, vente, no tengas miedo. Mira, puedes saltar. Pues muchachos, vamos a recorrer entonces el puente de los deseos. Y a lo que nos dicen las reglas, vamos a sentir en qué lugar tendremos que dejar el listón. Finalmente tocaremos la campana que está hasta el final. Y pues esperemos que el deseo se cumpla. Este es el lugar donde siento que lo debo dejar. Muchachos, por cierto, debajo de nosotros está la trajinera. En un momento más vamos a hacer ese recorrido. Les recuerdo que para pasar al puente son 30 pesos. Pero si queremos hacer el recorrido, que somos unos 15 minutos en la trajinera, van a ser 50 pesos por los dos paquetes, se pudiera decir. Pues bueno, según yo, este es mi lugar para dejar, pues, mi deseo. Pues ya camaramos nuestro listón. Vamos a ir hasta allá para tocar la campana. Finalmente con esto concluiríamos todo el proceso para pedir, pues, nuestro deseo. Así que, pues, vamos para allá. Pues llegamos y esta es la campana que tenemos que tocar. ¿Había un número de veces o no? ¿Nas una vez? Tres veces. ¿Tres veces? No, no decía. Sí decía o no decía. Estamos en dilema si eran tres veces o no, pero por si acaso... Finalmente, toca hacer un recorrido por la peña, donde podrás caminar libremente. ¡Ánimo, ánimo! ¿Cómo van? Ven equipo. Y es que las vistas que tendrás estando arriba, son muy buenas. Aquí te dejo una muestra de ello. Esta trajinera, no, esta trajinera hay como si la hubiera comprado. Pero vamos a hacer este recorrido. Son más o menos 15 minutos. Si ven, no es muy amplio el lugar, pero, pues, bueno, la idea es vivir la experiencia completa. Con esas almaquitas ahí, para si no te quieres subir, pues, me imagino que descansas un rato. Vamos a ir al punto medio de la presa. Y con este paseo en trajinera, nosotros nos despedimos. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este lugar? Recuerda que si ocupas más información, todos los datos te los estaré dejando en la cajita de información. Yo me despido y nos vemos en un próximo viaje.